Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox En el vídeo de hoy os traigo objetos gratis de catálogo, ya sabéis, para el avatar Son objetos del evento Wonder Woman Ese evento que hasta hace poco estaba aquí en el menú de la izquierda en la sección de eventos Y por algún motivo Roblox lo ha quitado Me parece bastante raro que Roblox quite un evento cuando aún está en curso Y se pueden conseguir objetos gratis para el avatar No entiendo eso Pero el tema es que los objetos están ahí y se pueden conseguir, chavales ¿Y cómo se consiguen los premios de este evento? Bueno, ya sabéis que para conseguir los premios aquí tenemos que conseguir monedas Y con esas monedas en las tiendas podremos comprar los ítems que queremos Luego ese ítem lo podrás tener en tu avatar A ver, y para conseguir monedas lo que tienes que hacer es completar misiones Ya sabéis que aquí en el canal hemos subido vídeos de cómo completar las misiones Pero si hay alguna misión que os es bastante difícil o la veis complicada y no la hemos subido al canal Dejádmelo en los comentarios para que así lo sepa Y bueno, algo haremos, algo deberíamos hacer para que todo el team Noambi pueda tener todos los objetos de los eventos Porque ya sabes, como buen cazador de eventos que seguramente eres si estás viendo esto Tienes que tener cada uno de los objetos que salen en Roblox gratis Ya sean por promo codes, por eventos o directamente en el catálogo Ah, y por cierto, para todos aquellos que os estáis preguntando ¿Cuándo daremos los resultados del sorteo de Overlook Bay? Para poder entrar a jugar a Overlook Bay gratis No Angie lo está preparando para que esta semana tengáis los resultados Así que estar muy atentos al canal porque a lo mejor te ha tocado a ti Y puedes entrar a Overlook Bay gratis, totalmente gratis Y así echar unas buenas partidas ahí Vale, ok, pues vamos con el evento de Wonder Woman Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Sí, mira Suscríbete y serás del team Noambi Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Vale, pues os voy a enseñar dónde se consiguen los objetos Y vamos a empezar primero de todo por la armadura de Diana Se consigue justo aquí en la tienda de hall principal Nada más donde spawneas, corres hasta aquí y en esta tienda lo podrás canjear Vale, hay una pega chavales y es el dinero que cuesta A ver, ahora os lo enseño Vale, el tema está en que la podemos conseguir por 5.000 monedas Así que más vale que empieces a hacer misiones, muchas misiones Para poder hacerte con este objeto, ¿ves? No tienes suficiente dinero Bitroner Pues claro que no, porque hay que hacer misiones para tener 5.000 monedas Así que bueno chavales, a darle aquí a las misiones y a completarla Bueno, de momento está activa esta Así que es de esas que las puedes repetir una y otra vez y otra vez Y así poder acumular bastante dinero Entonces chavales, si miráis un vídeo anterior en el canal Encontraréis cómo se completa esa misión Que tenéis que conseguir este pico de aquí para poder hacerla Entonces la repites hasta que te canses y tengas el dinero Pues ya veis, aquí se consigue la armadura de Diana Y son 5.000 monedas Ok, vamos a por el segundo objeto Vale chavales, ahora tenemos que irnos al templo para conseguir el siguiente objeto Y para ello la mejor forma de ir más rápido es cruzar este portal de aquí Vale, pues vamos allá Y así llegas directamente al templo Y aquí encontrarás otra tienda Y aquí tenemos el segundo de los objetos Vale, este es más barato Pero también tendréis que hacer unas cuantas misiones O al menos lo que os digo A no ser que pongan más misiones Yo de momento solo me aparece esta de aquí, ¿vale? Pero cuando actualicen y pongan más misiones No parad de hacerlas para conseguir las monedas Recordad que estos ítems son para vuestro catálogo Es para el avatar, digamos Entonces que no es in-game Vale, aquí podemos conseguir este pelo Al igual que el pelo con tiara que tenemos aquí Este cuesta 4.000 monedas Sigue siendo bastante caro Yo creo que si un día te pones a hacer las misiones Podrás conseguir el suficiente dinero como para poder tener las dos cosas Un total de 9.000 monedas Yo creo la verdad es que se han pasado un poco Y también pienso que deberían meter más misiones ya Porque si no va a costar un poco Y nos plan que esté la gente ahí Dale que te pego una y otra vez Y bueno, ahora chavales Ahora que os he enseñado estos dos objetos Quiero hablaros de un tercer objeto Que hace mucho, pero mucho tiempo Que estáis esperando Bueno, de hecho desde que salió el evento En los comentarios siempre me habéis dejado Oye Vitroner, ¿cómo se consigue la espada? Chavales Bueno, primero de todo os voy a decir que para conseguir la espada Tenemos que ir a la zona de la forja Lo que pasa, hay un problema con la espada chavales Y esto la verdad es que no me ha gustado nada de nada El tema, os voy a enseñar dónde se consigue ¿Vale? Para que lo tengáis claro Pero lo que os quiero decir de la espada Es que finalmente, y no entiendo el motivo Yo os digo que le he estado dando vueltas cuando lo he visto Y digo, no, no puede ser ¡Esto tiene que ser una broma! ¿Qué estás contándome? Pues resulta que no, chavales La espada que todos hace tiempo Pero mucho tiempo que estamos esperando Y que todos queríamos tener en nuestro avatar Resulta que es con Robux No me lo puedo creer De verdad, chavales, que no entiendo por qué han hecho esto No tiene sentido El objeto más chulo que todos queríamos tener A ver, también podría ser que de momento lo saquen con Robux Y más adelante, yo que sé, que lo hagan con monedas Pero todavía sí ¿Por qué lo sacas ahora con Robux? Bueno, pues aquí, en la forja Tienes una tienda Y os lo quiero enseñar para que lo veáis ¿Vale? Hablamos con esta chica Y fijaros No puede ser No puede ser La espada La espada que todos queríamos Cuesta mil Robux O sea, no es eso que te cueste 5 Robux O 50 Robux O 100 No, 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 no Cuesta mil Robux Pero a ver A ver Gente de Wonder Woman ¿Qué estáis pensando? ¿En qué estáis pensando? En serio Aquí todos los cazadores de eventos Lo que queremos es objetos gratis Que nos pongáis una misión para completarla Y entonces poder conseguir el premio Pero no con Robux, chavales La verdad es que me sabe muy mal Me sabe muy mal Teneros que dar esta noticia La verdad es que yo me he quedado bastante Bastante chafado cuando lo he visto Digo, buah A ver, yo igualmente os lo he enseñado Por si alguien tiene los mil Robux Y si los quiere gastar yo Si os queréis que os dé un consejo Yo no lo haría ¿Vale? Yo no me los voy a gastar No voy a gastarme ahora mil Robux Con esa espada Porque no creo que sea Que esté bien Que sea justo Así que lo que yo haría de vosotros Es hacer misiones Bueno, concretamente La misión de los diamantes O las gemas Si veis ahí La podéis, por cierto La misión de los diamantes Que os he comentado antes Esta que yo tengo activa aquí La de las gemas Se hace aquí también En la forja Recordad que tenéis un vídeo En el canal Donde explico Cómo conseguir el pico Para poder hacer estas misiones Pues eso Os recomiendo que Sinceramente Os limitéis a hacer las misiones Para poder conseguir La armadura Y el pelo A no ser que también Nos falten más objetos Y entonces Consigáis el resto Pero de momento Y por si acaso Olvidaros de la espada Porque son mil robux Chavales Así que como os digo Yo no Mira, me pongo a picar aquí ¿Ves? Vas picando, vas picando Y así vas completando La misión Bueno, a ver Pues aquí Me quedo farmeando un rato Voy a seguir recolectando Un poco de monedas Y para conseguir El pelo Y conseguir la armadura Que ya os digo Que me olvido de De la espada A medida que tenga Más novedades Y información Sobre el evento Wonder Woman Los seguiré trayendo al canal Para que estéis bien enterados Antes de despedirme Y antes de irme Se me ha olvidado deciros Una cosa Y mira que lo he mencionado Nada más empezar el vídeo Os quería decir Que aparte de que esta semana Como ya hemos dicho Vamos a hacer El sorteo de Overlook Bay Para que podáis Unos cuantos de vosotros Tener acceso A Overlook Bay Gratis Totalmente gratis Lo que os quería decir Es que aún estáis A tiempo de participar Si chavales No es que ya se haya hecho El sorteo Y que vayamos a dar Los resultados Porque ya está hecho No, no Aún lo tenemos que hacer Pero aún podéis participar Precisamente por eso Así que lo único Que tenéis que hacer Es ir al vídeo Donde os decimos Donde tenéis que poner Un comentario Exactamente en que vídeos Los tenéis que poner Y recordad poner también Vuestro usuario Para saber que estáis Participando Y quienes sois Y entonces eso Durante esta semana Tendréis los resultados Y sabréis quienes Entráis gratis A Overlook Bay Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like Atronador de esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!